Leopoldo Le dijo Ruiz el teniente, escuche lo que le digo Si no me trae los billetes, el arma queda conmigo Leopoldo le contestó, yo no mantengo bandido Nadie me llama bandido, que viva para contarlo Solo por verme ofendido, muy caro habrá de pagarlo Empiece a rezar, si sabe que ahorita voy a matarlo Teniente no soy cobarde, pero tampoco asesino Su buen revólver descargue y déjele un solo tiro Vamos los dos a jalarle y que decide el destino Dejaron solo una bala, girando en ese tambor Leopoldo pidiendo el arma, a la frente se apuntó Cuando nadie lo esperaba, le dio tranquilo el jalón Ya estaba echada la suerte, la gente se estremeció Leopoldo dijo sonriente, en esta no me tocó Haga lo mismo teniente, si es tan hombre como yo Ahorita voy a probarte, que soy bragado también El teniente decidido, se puso el arma en la sien Se oyó tremendo estallido, la muerte cargó con él La gente se amontonaba, viendo al teniente en el piso Mientras Leopoldo guardaba, el arma del entredicho Una pistola plateada, con cachas de oro macizo Mientras Leopoldo adivinado, se puso el arma, con cachas de oro Mientras Leopoldo, se puso el arma, con cachas de oro Mientras Leopoldo, se puso el arma, con cachas de oro